Pero aún tuvo más gracia lo que le pasó poco tiempo después, no sé si poco tiempo después o poco tiempo antes, en Cádiz. Resulta que Fernando Quiñones, un poeta y un escritor de gaditano, invitó a Chicho, a Heber Crai y a Joaquín Sabina, estamos hablando del año 81-82, a dar un recital en Cádiz en el marco de un festival de cine. Y fueron allí y se los llevaron al salón de un instituto. Lleva a Javier Crai, Sabina, como os decía, Chicho, Rosa, la novia de Chicho, y Teresa Cano, que también cantaba con ellos. Dieron un recital y fueron como 15 o 20 personas nada más. Pero entre esas 15 o 20 personas estaba el concejal de cultura del ayuntamiento de Cádiz, que le encantó el recital y les dijo, oye, está muy bien esto que hacéis. Mañana hay un, son las fiestas de Cádiz además, y hay un, no sé qué acto, en Plaza Mina, allí en el kiosco, si queréis cantar allí en la plaza, os podemos pagar 50.000 pesetas. Y dice, bueno, pues sí, vamos. Al día siguiente, actúan en Plaza Mina, abarrotada de público, abarrotadísima de público, con un éxito sorprendente también. Bueno, al acabar el recital, desciende del templete y le dice el concejal de cultura, oye, me tenéis que dejar un número de cuenta o algo para mandaros un cheque y pagaros, porque es que no está el señor Gelos, que es el que lleva las cosas en el ayuntamiento. A Chicho eso no le gustó mucho, porque, bueno, estaban necesitados también de aquellas pelillas. Y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Inmediatamente vino otro señor que tenía una sala de fiestas en Chiclana y les dijo, oye, a mí esto me ha encantado. Si queréis, yo tengo una sala de fiestas allí, que no es una sala de fiestas propiamente, es un sitio donde se reúne la juventud, en una terraza, y yo os puedo pagar también 50.000 pesetas, pero si queréis venir, dije, pues venga, vamos. Era domingo, fueron allí a actuar a aquel lugar. Bueno, había una muchachada inmensa con sus cervecitas charlando, tal, tal. Salieron al escenario y no había forma de que les dejaran cantar ni decir nada. La gente estaba a su bola, ni Caso, ni Sabina con la guitarra rockera, ni Javier Caray cantando a la Marieta, ni Chicho con una unsoflama política, nada. La gente pasaba de todo, de aquel, total, que no pudieron actuar. Bajaron y el señor, que les había contratado, se acercó y les dijo, oye, ojo, lo siento muchísimo, lo siento muchísimo, yo es que no me esperaba esto, de verdad, no me esperaba esto. Tomad. Y les dio las 50.000 pesetas que habían apalabrado. Claro, este gesto de este señor puso más en evidencia el del día anterior. Y Chicho les dijo a los demás, bueno, vosotros iros para Madrid, yo como no tengo otra cosa que hacer, me quedo de aquí en Cádiz y el lunes voy al ayuntamiento a ver si cobramos las 50.000 pesetas. Efectivamente. Se presentó en el ayuntamiento, dije, soy José Antonio Sánchez Ferlosi, vengo a cobrar lo de la actuación del otro día en Plaza Mina. Es que no está aquí el señor Gelos, ¿sabe? No está el señor Gelos, ha salido y es el que lleva todos los papeleos esos. A ver si puede usted volver mañana. Chicho volvió el martes y le dijeron la misma historia. Claro, él estaba viviendo en una pensión y se estaba gastando el poco dinero que tenía en la pensión aquella. Volvió el miércoles y le cuentan la misma milonga y él dice, bueno, he hecho unos versos y sacó de la mochila unos papeles que había escrito y empezó a repartir por allí la letrilla aquella que había escrito. Alguien lo leyó y dijo, bueno, le podemos anticipar 25.000 pesetas si quiere. Dice, no, 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 yo quiero cobrar todo que es lo convenido y tal. Bueno, pues es que no está el señor Gelos, venga usted mañana. Volvió el jueves y el jueves se presentó con la guitarra y dice, las coplas ya tienen música. Y sacó la guitarra y se puso a cantar allí en el ayuntamiento y enseguida vino alguien y dijo, no, pase, pase usted por aquí, pase usted por aquí. Lo llevaron, le pagaron unas 50.000 pesetas y así acabó. Pero escribió también, con ese motivo, una de esas canciones de un solo uso. Os la voy a cantar y hay una parte de la canción que es un estribillo de una sola sílaba que si la cantáis con nosotros seguro que el efecto es más inmediato. Dicen, ¿cómo? Tiene un tono esto, ¿no? ¿Cómo empezaba? Así. Permítame usted que hable, yo he venido aquí a cobrar, si lo piensan demorar, ¿quién se va a hacer responsable? Eh, este eh hay que hacerlo todos. No tienen al señor gelos y así mi fortuna mengua, pero lo que es en la lengua, yo tampoco tengo pelos. Eh, ni en la lengua ni en la pluma, porque estoy hasta los huevos de estos políticos nuevos que el viejo Estado rezuma. Eh, entre estas blancas paredes hay mucha negra rutina, el tiempo que se avecina no es el de vuestras mercedes. Eh, han pasado varios días de un tiempo que ya no es oro, pero pasado lo añoro, igual que sus señorías. Eh, si no me pagan les juro que esto y más se irá imprimiendo, a ver si lo voy vendiendo y saliendo del apuro. Eh, que el propio señor alcalde deje claro cuanto antes que el tiempo de los cantantes no se gasta más en balde. Eh.